El amor de aquella mujer Que se ha marchado y yo me he quedado Como eleccionado volviendo a querer Ahora sí que estoy enamorando de ti Enamorado, enamorado, enamorado de ti Ahora sí que estoy enamorado de ti Quéreme, quéreme, mi vida quéreme Que yo me muero por ti Ahora sí que estoy enamorado de ti Ella se me pone desangulada Ella sí me sabe comprender Ahora sí que estoy enamorado de ti